En el nombre del Señor vamos a compartir la Palabra de Dios. Estamos listos, ¿verdad? Ahí con su corazón abierto, preparado. La semana pasada, el viernes pasado, terminé de hablar acerca de hijos en el desierto. Hablamos acerca de la tentación de Jesús en el desierto. Y después comenzaron una serie de preguntas en la semana, gente con la que me tocó hablar, hermanos que me escribían por Instagram, por WhatsApp, que les llamó la atención lo del atajo. Cuando mencioné acerca de que el Señor no aceptó el atajo que Satanás, Ha-Satán, el que se opone, no aceptó el Señor el atajo que Satanás le propuso cuando le dijo, mira todos los reinos de la tierra, ¿puedes verlos? Sí, le dice el Señor, bueno, yo te los voy a dar a todos. Si postrado me adorares. Y eso está en Lucas capítulo 4, versículo 7 al 9. Jesús le responde, menos mal, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El mensaje de hoy se llama Sin Atajos. Sería una continuación del mensaje pasado, pero vamos a profundizar en lo que significa Sin Atajos. Miren, la vez pasada lo mencioné, pero a modo de síntesis lo vuelvo a comentar en esta noche. El Señor se aceptaba, se aceptaba el ofrecimiento de Satanás, así rápido, humanamente hablando, el Señor se iba a librar de los azotes, el Señor se iba a librar de la traición de Judas, el Señor se iba a librar de la negación de Simón Pedro, el Señor se iba a liberar o a desligar de los clavos, de la corona de espinas, se iba a librar de todo, de que la familia le trate como un loco, se iba a librar de todo. No iba a haber sufrimiento, por supuesto, tampoco iba a haber gloria, tampoco iba a haber redención para nosotros, tampoco iba a glorificar el corazón del Padre, por supuesto. Pero humanamente hablando, lo resalto, humanamente hablando, entre comillas, no iba a sufrir. En el libro de Isaías, entre el capítulo 52 y 53, hay un título que dice, sufrimientos del siervo de Jehová. Sufrimientos del siervo de Jehová. Si usted lee Isaías 53, va a poder profundizar en lo que yo le estoy comentando en este momento. Angustiado él, afligido, y ahí menciona un montón de cosas. Sufrimientos del siervo de Jehová. Yo quiero preguntar esta noche en este lugar, ¿cuántos quieren sufrir? Levanten su mano. Nadie. ¿Vieron? O sea, humanamente nadie quiere sufrir, pero yo tengo que decirle algo. No puedo mentirle. Usted y yo vamos a sufrir. Bienvenidos al mundo real. Bienvenidos. Un fuerte aplauso, no hace falta que aplauda. Bienvenidos al mundo real. Bienvenidos a la realidad. Vamos a sufrir. Ahora, Satanás, siempre, como es padre de mentira, siempre él nos ofrece atajos. Si aceptamos esos atajos, por un tiempo, por un tiempo, te vas a librar, y yo me voy a librar, de dolores de cabeza. Pero al fin y al cabo, van a venir. Así que, nos conviene nomás sufrir. Sufrir, pero sufrir, no en un Lamborghini, sino con el Señor, ¿verdad? Sufrir, llorar en su presencia. Ahora, vamos a desarrollar esto de sin atajos. Si postrado me adoras, es igual a un atajo. Estos atajos del enemigo son tramposos y nos conducen a la perdición. Recuerden, Satanás es padre de mentira. La verdadera adoración pide la voluntad de Dios a como dé lugar. Lo voy a decir otra vez. La verdadera adoración, recuerden, Satanás le dice, si postrado me adoras. La verdadera adoración, la que salió del corazón del Señor y la que puede salir de tu corazón y del mío, porque fuimos renacidos por su gracia, por su poder. Esa verdadera adoración pide la voluntad de Dios a como dé lugar. A esa verdadera adoración no le importa el costo a pagar. La verdadera adoración está dispuesta a pagar el precio que sea. No acepta atajos. La adoración verdadera no está dispuesta al camino más corto. Siempre va a elegir el camino del sacrificio, el camino de la obediencia. Y créame, la obediencia sí trae bendición, pero muchas veces no tenemos ganas de obedecer. Y la obediencia, la mayoría de las veces, va en contra de nuestra carne caída que desea las cosas de este mundo. Deseos egoístas. Cristo no adoraría a Satanás porque nos convertimos en lo que adoramos. ¿Se imaginan el Hijo de Dios convirtiéndose en Satanás? El Hijo de Dios, el Redentor, el futuro Rey de Reyes, Señor de Señores. No puede cumplir ese objetivo, lograr ese propósito, porque se ha arrodillado y ha adorado a Satanás. Y se ha convertido en un opositor del reino. Jamás Cristo cambiaría por un plato de lentejas su primogenitura. Cristo no buscaría su propia gloria y su propósito. Escuchen esto porque es súper importante. Ya vengo con versículos bíblicos. Escuchen que estoy iniciando. Cristo no buscaría su propia gloria y su propósito. Yo me encuentro a diario y yo también formule esa pregunta. Y no está mal, no está mal al principio, pero cuando vas conociendo la palabra del Señor, sí está mal. Porque no es tu propósito, es el propósito de Dios en vos. Parece lo mismo, pero no lo es. Porque detrás de la frase, ¿cuál es mi propósito? Yo veo detrás de esa frase mi realización, mi honra, mis premios. Yo no veo la gloria de Dios. Yo no pienso en mi familia que se va a beneficiar por eso que Dios me va a dar. Yo pienso en mi honra, en cuántos seguidores voy a tener en las redes sociales. ¿Cuál es mi propósito? Un músico, por ejemplo. ¿Cuál es mi propósito? ¿Nos imaginamos? Wembley Stadium. Repleto, porque esa es la cumbre de la gloria. Un escritor de libros, que su libro sea un bestseller. ¿Verdad? Que seas el mejor médico de todos. Ese es tu propósito. ¿Verdad? Que sobresalgas en tu empresa. Que sobresalgas, que te vaya bien en todo. ¿Cuál es mi propósito? Detrás de esa palabra hay mucha vanagloria. Y le podemos disfrazar ahí porque yo quiero servir a Dios. Hasta acá, los que servimos acá, los que predicamos la palabra. Tenemos que tener cuidado de pensar que este es nuestro propósito. No, Señor. Fuimos convidados. Yo fui convidado, invitado y es un privilegio para mí haber sido tenido en cuenta por el Señor para predicar su palabra. Yo no me tengo que comer el viaje, como se dice en Argentina. Tengo que ser humilde y entender que esto es de Dios. Es de Él y es para su gloria. Cristo, ni loco, aceptaría arrodillarse delante del príncipe de este mundo. ¿No? Nunca, jamás haría las cosas por vanagloria u orgullo. Lo mencioné en la tentación de los panes. Jamás utilizaría su poder en beneficio propio. Convierto las piedras en pan. Acá esta roca convierte en una parrilla con un asado, picaña, ajo, queso. Acá va a aparecer así una coca de cinco litros, bien fría en medio del desierto, porque yo soy el creador de los cielos y de la tierra. No hay nada imposible para mí. ¿Y cuál es el problema? Estoy demostrando mi poder, estoy demostrando que soy hijo de Dios. No lo hizo. Usted y yo seguramente hace rato ya armábamos una cocina ahí en el desierto. ¿Cierto? Yo por lo menos no sé usted. Cristo no aceptó ser un rey terrenal. Lo que Satanás le ofreció en ese momento es, hey, ahora, ya, rápido, ya, rápido. Tu propósito es ser el rey, ¿verdad? ¿Sí o no? Viste que Satanás menciona medias verdades. Tu propósito es ser el rey, sí, el rey de reyes y señor de señores. No rey de los hombres, nada más. No rey de este mundo, de todo. Absolutamente de todo, coronado en majestad. Mirá, ahí está. Rápido. Rápido. ¿Te suena eso, no? Rápido. Rápido. Todo rápido. Si vos sos una de las personas y si yo soy una de las personas que queremos todo rápido, Rápido, posiblemente hace rato ya aceptamos atajos. Y posiblemente hace rato ya estamos desviados. Porque los atajos que Satanás nos presenta, al principio parece que es lo mismo, pero su fin es perdición. Cristo no aceptaría ser un rey terrenal, el monarca de los judíos, declarándole la guerra a Roma en Juan 6.15. Vengan conmigo a la Biblia, Juan 6.15. Rápido. Juan 6.15. Ahí con tu Biblia aprendida. O abrí tu Biblia, libro. En Juan 6.15. Dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dice ahí en su Biblia? Se escabulló hacia las colinas él solo. En la versión Reina Valera dice, se fue al monte. No fue solamente en el desierto, presta atención. No fue solamente una tentación en el desierto. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. No, acá el pueblo lo quería hacer rey. ¿Por qué lo querían hacer rey, hermano? ¿Qué veían en Jesús? Que ellos decían, no, este tiene que ser nuestro rey. No veían a alguien que enseñaba bien nomás. Veían a alguien que hacía milagros, maravillas, que cuando enseñaba les hacía callar a los religiosos más estudiosos de toda la región. Que los gobernantes temblaban ante su voz, ante su palabra. No, este es alguien diferente. Más adelante, le dicen, Osana al que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Osana al que viene en el nombre del Señor. Mateo 21, 9. Osana, rey de los judíos, Osana. Este es, este es nuestro rey, es él, es él. Y entró en vez de un caballo, entró en un asno. Todo mal. Porque el caballo es símbolo de fuerza, de orgullo. Y el asno es símbolo de humildad, de servicio. Y cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Claro, por eso las expectativas de la gente estaban centradas en lo terrenal, en lo rápido, en los atajos. Y cuando Jesús no cumple con sus expectativas, cualquier parentesco con la realidad, pura coincidencia. Cuando Jesús no cumple con sus expectativas, se enojan en sobremanera contra Él y gritan, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Pilato le dice, ¿no vas a defenderte? ¿No vas a decir nada? Así de incómodo ese silencio. Nada. Nada. ¿Yo? Hace rato, yo. No sé usted, yo. ¿Sí me voy a defender? Claro que sí. Yo soy el enviado del cielo. Es injusto lo que me van a hacer. ¿Pero estoy dispuesto? Claro que sí, sí, sí. Mátenme, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a sufrir hasta la muerte por culpa de ustedes, pecadores. Yo hacía eso. O sea, me voy a la cruz. Pero sepan, ¿eh? Que son una porquería. Sepan, ¿eh? Que es injusto lo que van a hacer. Sepan, ¿eh? Dense cuenta, ¿eh? Yo quiero avisarles nomás. Yo digo nomás. Yo te digo nomás. ¿Conocés o no? Yo digo nomás. Yo doy mi humilde opinión. ¿Verdad? Sí. Nada, hermano. Nada. Dice Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. Yo no sé si ustedes presenció alguna vez el sacrificio de un cordero al que, por supuesto, después se lo pone en la parrilla y se lo come para la gloria de Dios. Yo presencié una vez y de verdad fui totalmente tocado y necesitaba ver eso. Tuve la experiencia de ver el sacrificio de un chancho. Qué griterío que se arma, hermano. Los niños corren. La gente se pone nerviosa. Un griterío. No se va a dejar. No se va a dejar. No se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Pelea. 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 No. Sufre. Grita. De todo pasa. Y ese corderito ahí en el sur de Chile balaba en la noche y al siguiente día lo prepararon cuando lo tumban, hermano. Cuando lo tumban al cordero este. Cuando lo tumban. Ni siquiera peleó. Yo estaba ahí como cordero. Fue llevado al matadero. Lo tumban. No peleó. Silencio. Le atan los pies. Silencio. Lo levantan sobre un lugar, sobre una especie de mesa para meter el cuchillo en su cuello. Perdón que esté siendo muy crudo con lo que cuento. Ya no hay niños acá. Así que. Cosas peores hemos visto en la tele. Así que no se va a escandalizar por lo que estoy contando. ¿Verdad? Cuando van a pasar el cuchillo. Nada. Pasan el cuchillo por el cuello. Nada. En silencio. Después le comimos, por supuesto, para la gloria del Señor. Se me fue todo el pesar que yo tenía. ¿Verdad? Pero que fui tocado. Me tocó profundamente. ¿Y cómo le comiste, pastor? Es otro tema. Otro día hablamos. No me quieras matar mi mensaje. Silencio. Simón, cuando viene todo ese grupo de soldados para llevárselo al Señor, para que comience todo esto. Simón le había dicho al Señor, yo no te voy a dejar. Jesús le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Bueno. Yo no te voy a dejar. Claro, Simón en su visión terrenal no lo iba a dejar. Yo voy a estar contigo. Viene uno de los soldados llamado Malco para prender al Señor. Y Simón saca ahí, hermano, su daga brim por la oreja. Le saca la oreja a Malco. ¡Pah! Si era cualquiera de nosotros, el Señor se armaba ahí un bolón, hermano. ¡Eh! Que se ponga todo, ¿verdad? ¡Pum! Piña va, así tipo Batman de antes, ¿verdad? ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! Si éramos uno de nosotros. Quítese usted de ahí, me pongo yo. Si era yo. ¡Pah! ¡Pah! Guarda tu espada Simón y dice en Mateo 26, 53 ¿Acaso no sabes que puedo pedir a mi padre doce legiones de ángeles ahora y él los va a enviar? No queda ahí nomás. Yo si era Jesús, yo siempre me comparo con el Señor y me doy cuenta que me falta un montón. Es un baño de humildad. Yo por lo menos le dejaba a Malco ahí con la oreja cortada. ¡Quédese con la oreja cortada! Porque después usted se va a burlar de mí, me va a escupir, me va a hacer sufrir, me va a poner la corona de espina, de todo me va a hacer. Así que quédese con la oreja ahí cortada en mi nombre, ¿verdad? Yo soy Jesús. No. Agarró la oreja. Esa no. Qué diferentes somos, ¿cierto? Ponete ahí al lado del Señor, estamos caídos, ¿cierto? Nos falta un montón. Él nunca aceptó atajos. Nunca. Nunca. Todos sus movimientos eran en función de glorificar al Padre. Toda la finalidad de Cristo fue darle la gloria al Padre, santificar su nombre. Porque cuando estamos dispuestos a hacer el camino al que fuimos llamados, siempre le terminaremos dando la gloria al Padre. Ahora yo quiero mencionar para ser mucho más práctico este mensaje, cuáles son los atajos con los cuales nos enfrentamos en el día a día. Bien práctico te lo quiero hacer en el nombre del Señor. Un atajo, te tiro ahí un atajo para que anotes. Un atajo, por ejemplo, se llama queja. Ese es un atajo. ¿Cuántos atajos tomaste en la semana? No me respondas. La queja es el atajo. La adoración genuina es el camino perfecto. Encontramos un pasaje en Hechos capítulo 16, 23 al 30. Anótalo ahí, si querés buscarlo, búscalo. Yo necesito relatarte esto para no meterme mucho en este pasaje, poder dar simplemente una reflexión y seguimos. Acá encontramos a Pablo y a Silas encarcelados en Filipos. Si vos lees el pasaje que te dije recién, Hechos 16, 23 al 30, te vas a encontrar con algunos detalles que la Biblia menciona, como por ejemplo, que estaban en el calabozo de más adentro. Y la Biblia lo menciona por algo. El calabozo de más adentro. Número uno. Número dos. Fueron arrojados en el calabozo de más adentro después de haber sido azotados mucho. Mucho. Pero no esos azotes de las mamás así que no quieren pegar a los hijos, ¿verdad? Te voy a castigar tres veces. Uno. Y los hijos así, ¿verdad? No les duele, no les pasa nada. No, estos eran azotes de soldados sádicos, sanguinarios, que odiaban y eran enviados por los gobernadores a exterminar, a amenazar, a amedrentar a todo aquel que se levantara con el mensaje del camino, el camino con mayúscula, el camino de Jesucristo. Y Pablo y Silas se encuentran encarcelados en Filipos, en el calabozo de más adentro. Habían sido azotados un montón y ellos en ese lugar en vez de quejarse, ¿podían quejarse? Sí. Estaban encarcelados en Filipos por hacer algo malo o por hacer algo bueno? Por hacer algo bueno. ¿Bueno a los ojos de quién? Esa es la linda pregunta. ¿Bueno a los ojos de quién? Bueno a los ojos de Dios, malo a los ojos de lo terrenal, malo a los ojos de los gobernadores. ¿Se da cuenta? Siempre la misma perspectiva. Si postrado me adorares, te va a librar de todo esto. Postrate, adorame, dale. cállate, no prediques más, silencio, silencio y está todo bien. Dentro de un tiempo no creo muy lejano y esto ya pasa en Medio Oriente, ya pasa en otros lugares como en Canadá. Dentro de un tiempo va a llegar sí o sí a Sudamérica. Lo estamos refrenando que se refrene en el nombre de Jesús lo máximo que se pueda. Ora por tus hijos, yo oro por los míos, oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos porque van a venir por ellos y a mis hijos van a venir a decirle Bastian, sí, silencio, silencio. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no tu familia es boleta. ¿Estamos de acuerdo o no? Eric, silencio, pastorcito, no hable. No predica en contra de este sistema. ¿Ya vieron lo que pasó ahora con nuestro pastor? Todo lo que se levantó. Nadie dijo nada por lo que ocurrió en Catar, nadie dijo nada por lo que pasó allá en el mundial, nadie dijo nada. Nadie. Nadie dice nada por esa bandera, arcoíris que nos robaron otra vez, nadie dice nada. Pero no. Este mundo está en contra. si postrado me adorares. Y Pablo y Silas estaban ahí, ya estaban, ya estaban jugados. Te doy este detalle. Los historiadores dicen que el calabozo de más adentro en aquellos tiempos era la cloaca de la cárcel. La cloaca de la cárcel. Número dos, dan como hipótesis porque esto ocurrió, ocurría en la antigüedad. El calabozo de más adentro era para los peores criminales de la sociedad, por ejemplo, pedófilos, asesinos de mujeres. Y en el calabozo de más adentro había un comité de bienvenida. No hace falta que me meta más, ¿no? Ya entendió lo que estoy diciendo. ¿Usted se imagina a Pablo y a Silas sufriendo todo eso en el calabozo de más adentro? Quítelo segundo esto que conté. La cloaca de la cárcel. ¿Usted se imagina a Pablo y a Silas sufriendo con hematomas en su cuerpo, sufriendo persecución, aflicción, en el calabozo de más adentro, rodeados de excremento humano, de olor a pis, de vómitos, de sangre? Es un lugar perfecto para quejarse. Pero la Biblia dice que ellos a medianoche cantando himnos y adorando de repente vino un terremoto en toda la cárcel. Sacudió toda la cárcel. Escucha hermano, no sacudió solamente el calabozo de ellos, sacudió toda la cárcel y todas las celdas fueron abiertas y hubo gran salvación ese día. Te estoy sintetizando la historia, métete en esa historia después en tu casa, lee. Lo que Dios hizo, lo que Dios generó con la adoración de estos hombres de Dios cuando ellos podían quejarse y tenían razón de quejarse. Tenían ahí la razón para quejarse. Mirá que injusto. Mirá, y a mí me dijeron, Pablo, perdóname que te diga, será, pero a mí me dijo mi mamá que no te siga, vos sabés. Mirá lo que estoy sufriendo ahora por tu culpa, por tu culpa, Pablo. ¿Y quién te dijo? Yo te obligué a que vos me sigas, yo te obligué a que vos me sigas, Piósila, decime la verdad, yo te obligué, te puse un revólver en la cabeza, te puse una espada en tu cuello para que me sigas, nadie te dijo a vos que me sigas, por tu culpa nomás estaba vos acá, aparte vos comenzaste a predicar demasiado fuerte, por eso nos metieron acá en la cárcel, la discusión. ¿Pasó eso? No, no pasó eso. Si era yo, posiblemente eso pasaba, pero eso no ocurrió, ellos tenían razón de quejarse, no lo hicieron. Adoraron. Y dice la Biblia que todos los presos los oían. Hermano, aunque vos no te des cuenta, hay gente que te está escuchando. Aunque para vos tu vida no tiene sentido, aunque para vos nadie te sigue, nadie te mira, nadie te da ni artículo, que vos no soy influencia para nadie, créeme, 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 todos los días estás influenciando a alguien, todos los días alguien te está viendo, alguien te está escuchando, alguien te está observando y alguien está siendo influenciado por vos para bien o para mal. Estos presos escucharon la adoración y todas las celdas fueron abiertas. Estaba ahí el cuidador de la cárcel que estaba por incrustarse una daga y Pablo, Pablo lleno del Espíritu Santo le dicen no te mates, no lo hagas si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, serás salvo tú y tu casa. En medio de nuestras aflicciones, si no tomamos atajos, si no tomamos atajos, hemos de salir de este tiempo de dolor con un conocimiento mayor y profundo del corazón del Señor. Te menciona otro, Job. Lean la historia de Job. Job, un hombre justo, Dios presumía de él, era un hombre con una fe intachable, era un hombre que ofrecía sacrificios por sus hijos, es decir, entendió cosas allá en la antigüedad que muchos padres hoy con muchos cursos bíblicos encima y con conocimiento no aplican, no aplicamos. Job ofrecía sacrificios por sus hijos, intercedía a Dios por sus hijos. En su momento más denso de dolor había perdido todo, sus hijos habían muerto, sus pertenencias habían sido quebradas y su cuerpo estaba lleno de llagas, llagas por todo su cuerpo. Hermano, yo no aguanto un grano que me salga en mi piel, no aguanto, me vuelvo loco, me vuelvo loco cuando le sale un granito en la piel a mi hija, me vuelvo loco, no sé qué hacer, me pongo nervioso, no puedo dormir tranquilo, cuando escucho que ella se quiere rascar su piel, me levanto, hago lo que sea para que le pase ese dolor a mi hija, no quiero verla así. Job estaba lleno de llagas, sus hijos habían muerto, sus pertenencias habían sido perdidas, Satanás atacó todo lo que él tenía menos su vida. Satanás dijo, a ver, tú le has dado todo a Job siempre, ponlo a prueba a ver si, a ver si es de verdad lo que él tiene. Job en su momento más denso de dolor, cuando seguramente estaba esperando que la persona más cercana le dé fortaleza, él escucha de la boca de su mujer, maldice a Dios y muérete solo, lleno de dolor, lleno de llagas, con una ramita se rascaba la espalda. Vea conmigo, Job 2, 9 al 10, fíjate lo que le, lo que le plantea a la mujer y yo no le culpo a la mujer, hermano, por favor, por favor, porque esta mujer también había perdido a sus hijos, esta mujer estaba también llena de dolor porque tuvo que enterrar a sus hijos, perdió todo lo que tenía también ella y estaba viendo a su marido sufrir y estaba viendo a los amigos de su marido o iba a ver a los amigos de su marido tirarles abajo a su marido, juzgarlo y no aguantó, hermano, a mí me emociona, no la juzgo, no la juzgo, pero fíjense algo, déjenme decirles algo, matrimonios que están acá, déjenme decirles algo, novios, déjenme decirles algo, fíjense como acá se nota bien, se nota bien que uno estaba calibrado y el otro no, ahora, su esposa le dijo versículo 9, su esposa le dijo todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete, sin embargo Job contestó hablas como una mujer necia, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo, a pesar de todo Job no dijo nada incorrecto, la versión NTV acabo de leer, no dijo nada incorrecto, ¿sabes que significa nada incorrecto o lo incorrecto? queja, palabras erradas, no se quejó, ahora, escucha esto hermano, él tenía una fe inquebrantable, inquebrantable, en su máximo momento de oscuridad no rehusó rechazar a Dios, pero aún así Job al finalizar su etapa de prueba él dice era tan necio que no comprendía, si Job dice eso no sé que me queda a mí, tan duro en mi cabeza que no comprendía y dice Job Dios de oída te había oído más ahora mis ojos te ven y me aborrezco en polvo y ceniza Job con todo eso que te conté recién necesitaba pasar por un proceso que Dios permitió y al finalizar ese proceso él puede decir Dios ahora te conozco más y había sido te conocía de oídas por lo que me contaron fíjense todo lo que logró y la fe intachable que tenía por lo que le contaron pero aún así no conocía íntimamente a Dios no lo había visto hermano este momento de aflicción no es para que vos te quejes quejate si querés te voy a entender te voy a entender si te quejas te voy a entender nadie te va a juzgar si todos alguna vez nos quejamos nadie va a levantar el dedo acusador a decirte ay cómo te va a quejar todos nos quejamos alguna vez te estoy diciendo esto hey tenemos la oportunidad ahí 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 está ahí está ahí la oportunidad de en vez de quejarnos gracias Señor te adoro Señor aleluya decía mi abuela antes de partir cuando le dolía todo su cuerpo en vez de quejarse mi abuelita que está en la gloria del Señor doña Lita que encontré su cuadernito hace poquito su cuadernito con nombres de hermanos y la petición al lado Rodolfo tal cosa Eric tal cosa Vane tal cosa el apellido mi hijo decime Lizitra nombre y apellido y oraba oraba cuál es la petición de ella y oraba 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 ella me dijo mi hijo el Señor ya me mantiene con vida a mí para que yo ore por ustedes mi tía que no conoce al Señor nos dice a nosotros cuando ella vino después de un tiempo ya mi abuela no estaba ella dijo Eric Rocío tu abuela se podía quejar le dolía ¿saben qué decía ella? aleluya aleluya decía ¿qué significa aleluya? pregunta mi tía y yo le digo tía aleluya significa loor al único que es digno y partió a la presencia del Señor cantando aleluya tenés razón si te querés quejar y te voy a entender si te querés quejar pero tenés un arma letal contra el infierno no tomar el atajo de la queja y tomar el camino perfecto de la adoración una adoración genuina que cobra fuerza en el momento más oscuro de nuestra vida número 2 ese fue el número 1 la queja como atajo la adoración como camino perfecto te menciono el número 2 no voy a poder terminar el número 2 pero te lo quiero mencionar y ahí voy a espoilear un poquito y dejo para el próximo viernes o el viernes que me toque número 2 abrazar la ofensa como atajo elegir el perdón como el camino perfecto duele la ofensa duele lo que te hicieron y fue injusto duele lo que te hicieron y no merecías duele el perdón también duele pero el perdón trae como consecuencia como recompensa paz que sobrepasa todo entendimiento el perdón trae restauración Jesús dijo en la cruz del calvario Lucas 23 34 padre perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados sortearon con su ropa tirando los dados jugaban abajo y el arriba padre perdónalos si pero ese es Jesús yo no soy Jesús el que perdona es Jesús yo no Esteban antes de morir le tiraban piedras 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 piedra era para que se enoje piedra tras piedra me enojo más piedra tras piedra me enojo más me enojo más me enojo más me enojo más más odio que injusto lo que estoy viviendo porque me está pasando esto a mí no Esteban dice que alzó su mirada cuenta la Biblia dice la palabra de Dios el escritor de Hechos dice que el rostro de Esteban brillaba como el sol como el rostro de un ángel era como el rostro de un ángel hermano y dijo Padre no les tomes en cuenta este pecado y entregando su espíritu partió dice que vio los cielos abiertos vio los cielos abiertos y a Jesús esperándolo ahí es que los cielos se abren y el Señor se alegra y se complace cuando vos y yo actuamos como Él y en vez de abrazar la ofensa y que tenemos razón de abrazarla tenés razón de abrazarla tenés razón tenés razón de quejarte tenés razón de no querer perdonar de odiar tenés razón tenés razón por eso se llama perdón porque no tenés por qué darlo pero lo das igual es tremendo mucha gente acepta el camino del atajo del atajo de la amargura de la ofensa cuando te peleas con tu esposo con tu esposa estoy terminando sí estoy terminando poquito nomás dije que iba a mencionar pero tengo que mencionarlo lo más fácil el camino más corto el atajo ¿sabes cuál es? andar peleado por semanas enteras hace dos meses que no me habla atajo no pedir perdón como se debe y querer compensar con regalos dádivas cariños cariños caricias todo esto para que dentro de un tiempo más explote otra vez una bomba más grande ¿sabes lo que tenemos que hacer hermano? a mí me cuesta demasiado pero tenemos que decir mirarle a nuestro cónyuge a tu novia estás a tiempo a tu novia estás a tiempo mirarle a los ojos en una plaza frente a su casa y decirle a los ojos perdóname no le regalo un anillo no le vea la cara de tonta porque no es tonta y si vos le fallaste a tu marido a tu novio pedile perdón traje este regalo pego la vuelta ¿no? pego la vuelta atajos dentro de un tiempo va a explotar esa bomba solucionar el conflicto pidiendo perdón 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 seis letras y un acento buscar el divorcio ante una pelea fuerte es el atajo te pregunto ¿hay menos divorcios hoy en día o más divorcios? más o menos ¿viste? la gente elige el camino corto la gente sigue eligiendo el atajo es que es lo más fácil en Las Vegas te ofrecen otra vez contrato contrato ahí Britney Spears se casó con un tipo un día 24 horas ahí listo terminó no quiero no quiero dolores de cabeza y muchos solteros al ver tantos divorcios dicen no tengo si ponele que necesito una compañera pero me quedo así nomás con todos los líos que estoy viviendo hoy en día me quedo soltero el divorcio es el camino más fácil es el atajo me voy a divorciar me voy a divorciar es es la solución pensalo vos es la solución vení a consejería hablamos habla con los pastores con gente entendida es la solución o es el camino más fácil considerar de manera tan ligera la posibilidad del divorcio es un atajo y estás abrazando la ofensa estás eligiendo el camino de la amargura supuestamente te va a alivianar la carga pero el problema está en la raíz de tu corazón y te va a perseguir hasta sola en tu casa ya divorciada divorciado te va a perseguir elige el camino perfecto el del perdón la adoración de Cristo en la cruz del Calvario provocaría un derramamiento total del Espíritu Santo y ese derramamiento fue real porque el pudo mantenerse en la cruz cuando otros se burlaban de el el no abrazó la ofensa y el perdonó y eligió la cruz el camino más largo Satanás estaba ahí abajo yo me imagino esto Satanás estaba abajo él en la cruz la gente burlándose de él los soldados riéndose de él sorteando sus vestidos y yo me imagino a Satanás abajo si postrado te adoro si postrado me adoras terminó yo te avisé pero él dijo al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás y su espíritu hoy habita en nosotros así que se puede se puede no aceptes los atajos tengo un montón de atajos más que podemos hablar más adelante pero creo que tenemos tarea para la casa ¿verdad? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿cuántos acá son quejones? a ver levanten la mano ¿cuántos acá son quejones? a ver bien ahí está humillate hermano tirate la pileta así acá estoy Señor ya está ya listo aleluya ahí uno le hizo levantar la mano sí que somos quejones ahora ¿cuántos? de verdad de lo profundo de tu corazón decime ¿querés ser como Jesús? ¿sí o no? yo ¿cuántos acá son los quejones? a ver ¿cuántos acá son los quejones? Gracias.